Hola, mi nombre es Tomás Taques, corro en la categoría cruceros 15-16, acabé de correr mi primera final de un mundial, estoy muy contento y muy agradecido con todas las marcas que hicieron todo lo posible para yo estar aquí representando a Colombia y nada, ya primero que todo agradecerle a Dios y a mi familia y equipo que estuvieron ahí apoyándome. ¿En qué puesto quedaste? Quedé en el puesto número 3 y ya para el miércoles a correr en la otra categoría que es expertos 16 años.